Fernández Gutiérrez acaba de hacer de todos los comentarios podemos decir que es el gran comentario de la noche y esa era la palabrita que yo andaba buscando hace rato para yo decirla dice, buenas noches a todos, los felicito por su exposición en este tema eso de la marcha se llama asolencia programada quiere desinflar lo que se ha logrado con este tema y esta invasión ¡PAM! fin de la discusión No es Juan Pablo ¡Óyeme! fin de la discusión ustedes verán ustedes verán que yo no estoy equivocado yo no me he equivocado nunca aquí en esta vida yo creo que después después de ese comentario yo debería ya de retirarme de este live porque ya ahí está todo dicho ¡Oye! Fernando Gutiérrez acaba de decir la pura verdad felicidades una persona que tiene conocimiento y sabe ¡Oye! eso es eso de la marcha se llama asolencia programada lo que se ha logrado con el tema para ello decir nosotros somos los que manejamos este tema y a partir de ahora se equivocaron tú lo sabes nosotros somos el ala radical de la defensa de la patria si tenemos que morir coño por defender la patria vamos a morir coño en el terreno de fuego es que nosotros nosotros somos no es verdad que nos vamos a a enconder detrás de una intelectualidad que no le sirve para nada a este pueblo a un grupo de intelectuales vendido a Leónel Fernández que me demuestran lo contrario que me demuestran lo contrario tú no ves que no viene ninguno porque ninguno tiene con qué discutir el tema no tiene base para discutir conmigo lo que yo le estoy hablando que le dijo Juvernal no no discutan con Manny claro porque a mí no me van a enredar ninguno enreden al que ustedes quieran pero a mí no lo que pasa a Juvernal yo lo puse que con una palabra lo puse a prenderse a Juvernal yo lo puse que se prendió con una sola pregunta y cuando tú eres intelectual y tú conoces de lo que es es la historia dominicana